¡Cumplas feliz! Y es que Lisa y Miranda son sus mejores amigas y cómplices de vida Y ahora en un video que compartió a través de sus historias de Instagram Podemos ver a Geraldine con sus dos hijas muy emocionadas Enrollando un dulce sobre el hielo A lo que Lisa dice Comentó la primogénita de la pareja de actores Mientras se está enrollando este dulce ¡Que confusiones! ¡Será pequeño! Y luego de enrollarlo en su palo lo empezó a disfrutar Pero la sorpresa fue que su hermanita Miranda no le gustó para nada A lo que empieza a hacer gestos de desagrado En eso la actriz de telenovelas les pregunta a sus hijas ¿Sí o no? A lo que su primogénita le responde ¡Es para melo! Mientras lo sigue probando Pero a la que no le gustó para nada fue a Miranda Ya que se le escucha decir ¡No, hermano! Y dicho clip fue acompañado con la frase Aún así le gustó a la otra no tanto Y es que la actriz se encuentra en la casa de los famosos Donde ha revelado detalles de su vida Y lo que vivió con el padre de sus dos hijas El actor Gabriel Soto Y mientras ella se encuentra en esta famosa casa El actor se fue con sus hijas de vacaciones a la playa Y ha compartido divertidos momentos con sus dos hijas ¿Y tú qué opinas de la reacción de las hijas de Geraldine Bazán Al probar este dulce? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video